Y retornamos a Guayaquil donde Javier Salazar hoy realizó su primera cobertura también en situ porque ha estado trabajando muchísimo desde su hogar Javier Salazar pero ahora desde un estadio, desde un entrenamiento para ver también cómo fue el regreso de Guayaquil City a los entrenamientos. Con el retorno a los entrenamientos de los clubes profesionales de la Serie A de la Liga Pro crece la expectativa en el país. Los jugadores de Guayaquil City se reportaron al estadio Cristian Benítez donde se llevaron a cabo las pruebas médicas que consistió en el hisopado y el naso farigeo. Aquí tenemos el siguiente informe. Mucho entusiasmo en algunos futbolistas del City al reencontrarse con sus compañeros de juego con el cuerpo técnico médico y también los utileros. Representantes de la Liga Pro supervisaron de cerca cada cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Una vez finalizadas las pruebas médicas, los integrantes del equipo de la ciudad retornaron a sus hogares a la espera de una nueva disposición. Se espera que habrá un cambio de formato de la competencia y que podría arrancar tentativamente el 17 de julio. Informó Javier Salazar.